Para la niña Ana, el espejo es la ventana Donde entra y se da cuenta que ya Ana no es Montana Desaparece el brillo de la inocencia Mientras que permanece el poder de la influencia Brian Otero, prospecto pelotero Pero lo que le llama la atención es el rapero Tiene el talento para ser como Pete Rose Pero sus ojos se llenan con videos de Rick Rose A Emma le hacen bullying y la desprecian Compañeras de la escuela que se creen las Kardashian Ella solo quiere poder encajar Y se transforma para no sentirse fuera de lugar La generación del antifaz Donde cada quien quiere convertirse en alguien más Donde se desconoce ese propósito grandioso Y se vive pretendiendo ser como algún famoso Y pensar que un día crecerán y cuentas se darán Que estaban errados Madurarán, recapacitarán Y en el espejo se dirán que estaban equivocados Pero si hoy pudieran levantarse Cuántos problemas pudieran evitarse Muchachos, es tiempo de valorarse Abrazar a Dios antes de lamentarse Muchachos con ilusiones Asiedades y emociones Que nacen de confusiones Que mandan malas decisiones Muchachos con desilusiones Que nacen de decepciones Envueltos en situaciones Que dañan sus corazones Hoy se creen tan listos estos muchachos Ellas se creen muy grandes Ellos se creen muy machos Sé todo lo prohibido Quieren ser practicantes Se creen la onda Y que los adultos son ignorantes Chicos frágiles Que se creen muy hábiles Llevan vidas ocultas En sus teléfonos móviles Inexpertos Con pasiones volátiles De la maldad de este mundo Son presas fáciles Papá no se imagina Y mamá no sabe Que están en todas redes sociales Con sus propias claves Y que se trancan En su habitación con llave Viendo y haciendo cosas Que solo Dios sabe Es grave cuando ya Las consecuencias no importan Cuando vivir el momento Es todo lo que importa Cuando quieres aconsejarlos Y cuidarlos Y ellos lo ven Como que tratas de molestarlos Quieren ser Que un día crecerán Y cuentas se darán Que estaban errados Y madurarán Recapacitarán Y en el espejo se dirán Que estaban equivocados Pero si hoy pudieran levantarse ¿Cuántos problemas pudieran evitarse? Muchachos Es tiempo de valorarse Abrazar a Dios Antes de lamentarse Muchachos con ilusiones Cidades y emociones Que nacen de confusiones Que van malas decisiones Que van malas decisiones Muchachos con desilusiones Que nacen de decepciones Envueltos en situaciones Que dañan sus corazones Ok muchachos En verdad no quiero molestarlos No hice esta canción Con la intención de juzgarlos Más bien con amor He venido a confrontarlos A ver si puedo De sus fantasías levantarlos Yo no me creo más Porque tenga más de 30 Así cometí tantos errores Tantos que perdí la cuenta En mi adolescencia Cuanta desobediencia Sin identidad Con la careta De la apariencia Más Cristo me llamó Y no le puse resistencia Me transformó Con nuevamente Nueva conciencia Le entregué mi juventud La lleno de virtud Justo a tiempo Me libró De mi horrenda esclavitud Escucha Sin altivez El mundo no es lo que tú crees Es una mentira Lo de solo se vive una vez Me estás escuchando Es contigo que estoy hablando Joven Jesús te ama Y es el quien te está llamando Muchachos con ilusiones Hacidades y emociones Que nacen de confusiones Que no han malas decisiones Muchachos con desilusiones Que nacen de decepciones Envueltos en situaciones Que dañan sus corazones 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Muchachos Es tiempo de valorarse Abrazar a Dios Antes de lamentarse ¿Ok? Redimido, man